Sí, bueno, como todos saben, hace dos meses tuvimos el peor de todos los incendios que nos pasó desde el año 2014. Si bien primero nos prendieron la piñadita de colchones, después la rampa recibidora que está al fondo, y así en total fueron 10 incendios. Actualmente estamos reconstruyendo la pista completa, hicimos todo el alambrado, el cerco perimetral, después una de las rampas resi que está al fondo, que es una caída de colchones, con geomembrana y goma, también la reformamos, y teníamos el container, que sobre el container estamos montando todo el partidor nuevo, la estructura del partidor, qué bueno que se vea. Está a la mitad, digamos, me decías diciendo. Claro, tal cual, estamos a mitad de construcción. Esto en conjunto con Teco Ingeniería, los papás, el municipio, la verdad que estamos todos juntos trabajando y coordinados para remontar el deporte y que la pista vuelva a salir a flote. Vos lo decías, y es la colaboración de los padres, de las empresas, cansa un poco de tener que hablar de esta situación, pero bueno, siempre se sale, como te he dicho. Sí, tal cual, es verdad, cansa, porque en realidad este año dos incendios tuvimos, en menos de cuatro meses, en menos de cuatro meses dos incendios, y quieran o no, estamos en la avenida Lemmy, no es normal. Pero bueno, ahora estamos tratando de que la pista quede lo máximo posible protegida, por eso mejoramos un montón de cosas de seguridad que nos estaban faltando y que eran deficientes en el lugar. A esta hora hay muchos chicos practicando, es una cuestión habitual también, todos los días, ¿cierto? Sí, tal cual. La escuela funciona de lunes a viernes, estamos funcionando en los dos skateparks, en las tres pistas, ahora están los chicos más grandes practicando en la pista acá de Alem, pero en simultáneo, en el skatepark de Vietes de Cuyo, está el otro grupo de la escuelita, y por ejemplo mañana van a estar en simultáneo, el grupo de los grandes, no, el grupo de los intermedios, y los más chiquititos que recién inician el deporte, van a estar practicando también acá en Alem. Si más chiquititos se ven unos pequeñines, pero muy chiquitos. Sí, tal cual, nenes de cuatro años en adelante hay, y después también divididos en categorías, porque tenés los chicos de un nene de nueve años, que te practican con los de dieciséis, por ejemplo, acá, o un nene de siete, como el que vos recién estabas viendo. Por eso también es un mix de categorías, pero bueno, se inician, y los separamos también por edades al principio, después a medida que van avanzando, van subiendo de nivel. Supongo que habrá padres que ven el cemento, ven la altura, y dirán, esto es riesgoso, no sé si mi hijo está para hacer esto, ¿qué le decís? Sí, a ver, es un deporte extremo, pero bueno, la pista está totalmente preparada para que sea lo más seguro posible. Tienen rampitas para hacer el paso a paso en la iniciación del deporte, rampitas bien chiquititas, una pistita de tierra, el palm track, después unas mesetitas, también que son chiquititas, de 40 centímetros de alto, y bueno, después van pasando de rampa en rampa, y tienen las rampitas con caída de goma, después la pistita de colchones, y así hasta llegar al nivel más alto, que son las rampas grandes, que son las que se ven, y que bueno, el partidor de siete metros está a mitad de construcción. La idea del parque sigue estando, de seguir mejorando, de seguir ampliando, no te cansas. Sí, tal cual, la idea es terminar la pista esta, y seguir con el Parque Olímpico la pista, en la que seguimos ahí. Esto sigue. Ah, sí, 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 por eso siempre decimos que la asociación está apta para recibir donaciones, colaboraciones, abajo les va a aparecer el alias, el alias, pelón.atasco.genio, pelón.atasco.genio, ¿no? Ahí tuve que preguntar a la secretaria. ¿Qué chicas de tesorería? Ah, tesorería, ahí está. Pero bueno, cualquier duda que tengan, nos pueden venir a consultar, estamos todo el día, desde la mañana hasta la noche, y somos muy agradecidos con todas las colaboraciones que nos pueden llegar.